¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Bandido, bandido, ladronazo, delincuente, eso es lo que tú eres, un delincuente, ladronazo, delincuente, coño, te lo digo en tu cara, ladrón, ¡arruro, ladron! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! No, no! ¡No! 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 El mensaje del profesor Negro Veras, del doctor Negro Antonio Veras es un aliciente que manda un claro mensaje de un anciano revolucionario a una juventud renovadora en tiempos de crecimientos y en tiempos de cambio. El mensaje de Negro Veras envía a estos jóvenes valientes que en la Plaza de la Bandera y en cualquier parte donde flote una bandera dominicana, ya sea dentro o fuera del país, este mensaje de Negro Veras lo que hace es darle vida, darle apoyo, darle motivación a nuestra juventud. Nosotros felicitamos la postura del doctor Negro Veras y nos unimos al clamor, no solamente de negro, sino de todos los jóvenes dominicanos que están luchando por su libertad, que están luchando por su futuro, que están luchando por un mejor porvenir, que están luchando por que no se les siga extrangulando como lo vienen haciendo una serie de personeros del gobierno, que más que ayudar al país, han llegado a las posiciones políticas del poder hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Y es que el país se llenó de ladrones, de ladrones modernos, de ladrones ambiciosos. El país se llenó de una serie de ávaros que están en posiciones haciendo daño, destruyendo, maltratando, y acorralando a la nación toda. Tal vez por esa razón, el profesor Negro Veras sale con este tema renovador, refrescante, saludable para nuestra juventud. Pero al mismo tiempo, Negro Veras, con su artículo, le manda un mensaje al Presidente de la República, le manda un mensaje al Estado en sentido general, que hay que darle paso a lo nuevo, que los viejos ya vamos de paso. Y yo creo que Negro Veras ha llegado justo a tiempo para decirle a los jóvenes, que los jóvenes no se detengan, no detengan la marcha, sigan la lucha, y eso es lo que queremos. Pero para poder lograr lo que los jóvenes están reclamando en la Plaza de la Bandera, y en cualquier parte del planeta, con la bandera dominicana sobre sus manos, ondeando, lo que los jóvenes necesitan es el apoyo de todos. Que no nos quedemos en la casa, esperando a ver qué va a pasar en la plaza. No, vayamos militantemente tras el apoyo de ellos, y si no nos encontramos en el país, vamos a compartir con nuestras amistades a través del celular, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Instagram, por la vía que sea colaborar, motivarlo, instarle a que sigan la lucha con la disciplina que hasta ahora la han llevado. Realmente, no hay palabras para agradecerle a nuestros jóvenes el que encendieran la chispa de la pradera de la democracia. Porque, para muchos de nosotros, la República Dominicana estaba momizada, estaba anquilosada, estaba adormecida. Y estos jóvenes de clase media, y clase media, media alta, se han levantado para mandar un claro mensaje. Un mensaje revolucionario, pero en tranquilidad. Un mensaje revolucionario, pero en paz. Un mensaje que tiene que seguir la ruta. Y ojalá que después de estos días, esperando las elecciones del 15 de marzo, no venga un desbarajuste a lo interno del país, que nos traiga llanto, lágrima y dolor, por una mala jugada que pueda tomar el gobierno desde el palacio. O cualquier desaprensivo que dentro del poder se crea con más poder que el poder ejecutivo, que representa a Danilo Medina. O con más poder que los militares. O un militar loco, politizado, que quiera maltratar a nuestra juventud o a nuestro país. Porque eso sería un detonante de muy mal gusto que daría al traste con una guerra civil. Y lo que menos necesitamos ahora es un desbarajuste donde corra la sangre del dominicano. Yo pienso y abrigo la esperanza en Dios de que todo va a pasar bien. Y que finalmente el gobierno podrá acogerse a los postulados que emane de la voz del pueblo, que es el mando general de una nación. Ya Danilo va de paso. Le quedan escasos días. Y pienso yo que lo mejor que puede hacer el presidente para bien de su trayectoria histórica es poner todo en orden. Organizar todo lo que sería la entrega del gobierno al nuevo presidente porque él ya no sigue. Ya sea de su partido o de otro partido o un gobierno de transición que pueda surgir ante cualquier eventualidad porque no se hayan puesto de acuerdo. Pero que todo transcurra en paz dentro del barco democrático. Borrando aquel pasado comunitoide que ya no prende porque el tiempo pasó y el mundo cambió. Entonces hay que felicitar a nuestros jóvenes. Hay que felicitar a Negro Veras. Hay que felicitar a los que están dirigiendo el operativo juvenil y a los jóvenes de América y del mundo de origen dominicano que han colaborado con sus marchas pasivas en los países donde se encuentran dándole a demostrar a sus compañeros jóvenes dominicanos que no están solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!